Ya sabes lo que hacer, ¡vamos! ¡Rastreando un dron enemigo! ¡Joder, me han visto! Se ha identificado un nuevo sistema de vigilancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya mierda! ¡Sensora en camino! ¡Objetivo eliminado! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué cojones?! ¡Corre, corre, corre para allá antes que lo cure! No hay nada curado. ¿Ya lo tienes? ¡No, no, no! ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Estoy aquí, cojones! ¡No! ¡Eca! ¡Oigo disparos! ¡Lo necesitaba! ¡Curándome! ¡Mierda, tío! ¡Dirección incorrecta! ¡Vuelve con tu equipo! ¡Vuelve con tu equipo! ¡Vuelve con tu equipo! Objetivo caído, objetivo caído Neutralizando a la enemiga Tengo que venir a rescatar, niños, ¿no? ¿Cómo? Tengo que venir a rescatar No te estuvieras jugando por ahí al fútbol Seguro que estaría ahí haciendo algo raro José, José, José muerto Máximo, casi lo maten Tengo que venir a carro, no a la garra Claro, es que no hay ganas Somos el equipo Pero ven el otro lado del mapa Esta es la quinta, voy a bichar Es que para dejarlos un momento que ustedes se desarrollen Si ya no pueden desarrollar, ya voy yo Estoy de niñero, entonces se te entiende Que estás por ahí Venga, saca el dron Cuando andas de piernero, no te arma, no te llena la habilidad el dron ¿Qué va? A ver, a ver, todos van a la derecha A la izquierda Donde ahí A ver, todos Todos van a la derecha A ver, todos van a la derecha Dron enemigo detectado Dron enemigo detectado Y al lado de los dos A ver, todos van a la derecha A ver, todos van a la derecha Los otros dos no los veo, eh Se viene a un culo la vaina se ha localizado un sistema de vigilancia tienes alguna jeringuilla es una me la vi, me la vi, me la vi, me la vi, me la vi. me la vi, me la vi. me la vi. jetzt iré por aquí. sii va dando la puerta, va por allá Lenny, Lenny está por allá, por cerca de ti ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va, ahí va corre, corre, corre que lo va a curar ahí está, frente tuyo, frente tuyo, ahí va ahí lo que me ha caído ahí, a la subida, a la subida ahí está el detrás de la pierna ahí está el detrás de la pierna ahí está, ahí está que bárbaro así que bárbaro así na puta madre Mixer no 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 la habilidad no me la llena no me la llena no me la llena no me la llena eso no 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 Comando, algo bien. Ya está. Oh, es más arte invitada. Ah, ¿te gustó como juego? Tienes tus órdenes, ve a cumplirlas. Tiene chulando las acciones. Hay un drone que me va a ver. Hay un drone que me va a ver. Qué parrón, tío. Déjamelo adelante, chupo, pero... Vete, ahí está. Coge la otra. ¿Qué es roja? Ya te ha chupado todo. Por acá, cabrón. No, es que quiero ver... Ahora no tengo roja. Toma, toma. Quieres roja, toma. Ahí tengo. ¿Dónde estás? ¿Suelta? ¿Habla tuyo? Ahí está. Un, a ver, una. No, una, una, una. No, una, una, una. Toma, toma, toma. Ahí está, ahí está la otra. Ahí tengo la otra. Coge, coge, coge. Y la otra, y la otra. He identificado un nuevo sistema de vigilancia. ¡Me curo! Todo para que no digas que te haya matado por tu pelo. Por mi culpa. Claro. Claro. Chupas más que el maricón del chuchete. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chupo. Chupo un alto. Ya no me tienen a la vista. Chupa la poca de puta. Madre mía. Madre mía. No me lo encuentro. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿No le encuentro? Esa cosa no? Madre mía. Vuelve con tu equipo y a por la victoria. Por aquí han chupado todo ya. ¿Dónde estaba el puto? ¿Cuál es ese? Beto. El Maristón. Ah, no, no. El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado. Puta. Puta madre que se cansa este mame. Hay un compañero de equipo herido. Este es que se va, que se cansa. Está malo esta puta delidad, no. Enemigo caído. Bien hecho. Ahí está, ahí está, ahí está. A tu derecha, a tu derecha. Van dos, van dos, van dos. Puta madre, son dos. Ay, no, no, no. No me da a tu derecha. No me da a tu derecha. Ya está. Me da a tu derecha, mami. Ponte de aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Mira, aquí, aquí, aquí. Mira, aquí, mira. Pues ponte de aquí. ¿Vilenciadores? ¡Mata, mata! ahh ah 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 Ahí viene primero a salir por la derecha, ahí va, a ver, al frente es tuyo, ahí está. No veas nada. Ve, 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 estoy probando, estoy probando la mira tío y se me va para un lado. Estoy probando la mira y se me va para un lado tío. Estoy probando la mira y se va para un lado tío, increíble. Se va sola, pon, 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 aquí a la derecha. ¿Y por qué se va a la derecha? No lo sé. Estoy probando, esto es para probar, estoy probando. No mata a nadie, pero flipa. Flipa en Colora. Hey, quiero usar la puta de piel de este, Dios pueda. Dice que vamos a ir al puerto izquierdo. Pero vengo a mí. Ahora muévete. Saca el dron joe, saca el dron tú. Ahora. Si toque. Para que llene la habilidad. Es increíble, es increíble. Como se va el mando tío, es increíble. Yo la suerte que tengo con los mandos la tengo hecha tío. No sé quién me ha mirado con más de ojos y yo no sé lo que me están echando. Bueno no. No. He marcado a un enemigo. Déjame coger ese. Te llevas el dron a la mano. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Marcando enemigo. ¿Cuál es él? Andan dos por el medio. He marcado a un enemigo. Echalo, Beto. Echalo, Beto. Echalo, Beto. Ahí trae, eh. Por ahí hay trae. Guántalo. Echalo. Localizado el sistema de vigilancia. Echalo, Beto. Echalo. Muévele. Ay, así, muévele. Muévele, que lloran. Muévele como en ti. Ya, ya. Lago, lago. No hay contacto. Objetivo eliminado. No sé quién me ha bajado pero me bajé a alguien. Men esta, esta es la habilidad No llena de nada, ni un culo No llena de nada, no llena de nada Objetivo caído Puta, puta Puta, ¿quién me dio por detrás? Puta madre Ya solo queda un enemigo Ya se puede acceder al sistema de vigilancia Ahí está el frente tuyo, Jose Está en el medio, Jose Está en el medio, caminando Está reviviendo No 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 Primo Le he echado una rondaza Le he echado una rondaza No puede decirme que no Era ese que era Beto, porque si hubiera sido yo ¿Qué Beto? Si era Murgia ¿Qué Beto? No, el último era Murgia ¿Qué Murgia era? Bueno, ese que era Murgia no Ahí está mi corro Me cago en la más serena Hoy voy sobrado, hoy llevo ya ocho taja eh Conecta, conecta Tienes tus órdenes Ve a cumplirlas Pero no me digas que no El medio día que he matado a tu compañero Lo último te ha gustado ¿Cómo le he hecho la pirula? Pero para qué te pones ¿Para qué te pones la mierda esa aquí? Para sacar el gron un rato Para practicar No hay ¿Para qué te pones la pierna? Ya ni me voy ¡¡¡¡¡¡¡GANLE TOPE!! hay uno aquí abajo se ha localizado un sistema de vigilancia muy bien Lenny te estoy enseñando bien no me relaja mami, no me relaja me estoy dejando a mí con una mano ya, ya, ya ya, ya no me relaja no me relaja, nene ya, ya ya se puede hackear el sistema de vigilancia ya te vi ya te vi no me relaja no me relaja deja que lo blanqueo deja que lo blanqueo bajó, bajó bajó, va para abajo rastreando un dron enemigo voy a coger el puto dron para donde va por la izquierda bajó como para la casita del tanque a cubierto granada me mataron que puta madre que pasó me mató por el vete vete hasta allá aproveche que vete hasta allá para matar a mi que el mister está por aquí así por aquí así bajo mi lo veo, ya vengo de ahí no lo veo pero si está abajo abajo él bajó para la dirección de la casita en la casa de aquí del este coño levantaron a otro puta madre aunque está por aquí así que mató yo de este al lado tú y está que se venda ¿la donde? pero no lo escúchame escúchame no, ya vi uno ahora detectaron no, no corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre muere que va a curar corre camina camina es mixte ahí te acuerdas muere, muere no, no Se metió en la casita, en la casita de la jeringa, se metió en la casita de la jeringa, ahí está, mira uno, en la casita se metió otro, en la casita, ahí está, ahí está, mira, ahí está. Aquí va, aquí va, ahí va, no por acá. Solo queda un hostil en pie. ¡Van a reír al máximo! ¡Que es mí, que queda Beto! No, 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 Beto tiene que estar pronto en este ya. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, a tu derecha, a tu derecha. No te pinta y acaba con esto. Se mata Beto, se mata Beto. Se afuera y se mata Beto. Con la mierda de la mira, tío, joder, qué asco. La mira, tío, con la mierda. Qué asco de mira, por Dios. Te lo juro, te lo juro que se me fue de la mira, tío. Tío, qué asco de mira, tío, qué asco de mira. Tío, qué asco de mira.